Ay coño Mira esto mamá Dame ir para allá para la sombra Eso no debe ser ahí en tu mano Claro que sí No, tiene que ser en un lugar donde hay Y esperamos el momento así Casi no hace mal Qué sensación Un brindito se te va a caer No Y te la soltó la caballita ahí Dime si esto no es una cosa Casi increíble que lo he logrado Llegó semanas atrás esto Mira cómo se quita eso chico Dios mío Mira eso Chini Lo votó ¿Qué? Viste Viste Por tu el camarazón Sí, sí, sí Tiene como que empieza a bombear De la barriga para Linfa para Para la sala Para la sala Cuida, cuida Mira, mira, mira Qué fortaleza tiene Qué fortaleza Dios mío Uy Cójala, cójala, cójala Mira, ahí tú la puedes Cójala por delante Por delante Ese era el de ahí Que se te suba Que se te suba Ahí 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 Perfecto En combinación Los dos Ahí 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 Esa es la tercera nietecita Esa es la tercera nietecita Esa es la tercera nietecita Qué va, papá Mira cómo va a hacer la boquita, a ver Cuño, me dio tiempo a la 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 Ahora empieza a estirar la sala ¿Cómo se agarra? No, no, no Ahora empieza a estirar ahí Para que se cuesta Ahí Es la mejor forma Para que ella estire su sala Con el bombeo de la linfodura Porque cuando está De ladito Es más difícil Para ella Bien Dejeme decir que tiene tremenda fortaleza, porque tiene una presión sobre los dedos. Sí. Claro. Bien, agarra. Sí, sí, ya no se va a caer de ahí tan fácil. No, mira. Pero ahí no se cae. Mira cómo se va, mira cómo las abritas de abajo se van aumentando de tamaño. Mira las dos paticas delante. Tiene cuatro patas que salen del toro. Dos delanteras. Y tiene dos paticas más que son chiquiticas. No, atrás tiene dos, mira, mira. No, no se las toque, que son las antenas olfatorias. Con eso ya se orienta. Pero tiene aparte dos paticas muy pequeñas, que le está haciendo así, mira. En la parte delante, como si fuera un cangrejito. Esto es de aquí arriba. Esas de ahí, que son corticas. Ella tiene cabeza con dos ojos. Tiene una cosa que es como un promontorio. Tiene el profusio ese, que es con lo que él iba. Y la patica, mira, las paticas tienen aquí, mira aquí. Tiene unos ganchitos. Un ganchito. Que son por lo que se agarra. Sí. Son como pequeñas articulaciones. Y tiene unos pelitos. Unos pelitos. Pon la mano fija. Pon la mano. No se mueve. Voy a coger la patica. Ahí. Tiene unos pelitos en las patas, que son los que las agarran para trepar, para caminar y para agarrarse de las flores y todo. Ya casi cierro toda la sala. ¿No ven? Mira. A ver. A ver si logramos. Venlo luego. Ahí. Ahí. Se acaba de levantar. Ahí está. Coge. Coge. No, espera, espera, espera. Coge.